Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Elementos de la Procuraduría de Justicia de Michoacán detuvieron este lunes a cinco elementos activos de la Policía de Seguridad Pública del municipio de Coeneo. Juan Antonio G. Sandro Jesús Uve, Otilio M. Leonardo G. y Serafín H., quienes se desempeñaban como elementos de la Policía Municipal de Coeneo fueron detenidos en compañía de Marco Antonio D., quien hasta hace dos meses era director, así como a un civil de nombre Jesús S. La detención de estas siete personas se derivó de una investigación relacionada con el delito de amenazas cometida en perjuicio de un funcionario municipal. En su declaración, los detenidos reconocieron formar parte de un grupo delictivo a quien también proporcionaban información sobre las actividades de los elementos policiales de la zona. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Transportistas de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, Delegación Michoacán, cerraron el acceso a la obra que se está realizando en la autopista siglo XXI a la altura de la desviación hacia la ciudad de Uruapan, para exigir el incremento de pago por viaje y finiquito de un adeudo de la administración de Leonel Godoy. Estaremos realizando una petición de un trabajo, del trabajo que está aquí del puente este o del actopista que se está nombrando, ¿verdad? Estamos realizando esto porque nunca nos han escuchado, no sabemos si son las empresas o contratistas que están llevando a cabo este trabajo y que pues estas personas nada más traen carros, que ahorita lo están viendo ustedes y lo van a ver, que son carros de fuera que vienen a trabajar, mientras que carros aquí de la región están sin trabajo. A bordo de 25 camiones de carga, los manifestantes afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores Permisuarios del Autotransporte, similares y conexos de la República Mexicana, lamentaron que a los transportistas de otros estados se les pague más por sus viajes. Para Cuasar TV, André Hernández. Para emigrar a Estados Unidos, regresar a trabajar sus huertas o alguna otra razón, la quincena pasada desertaron los primeros ocho elementos de la Fuerza Rural de Michoacán, informó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra. Hay varias situaciones, uno de ellos porque se fue a Estados Unidos, otro porque ya prefieren regresar a sus labores de tener la huerta. ¿Voy a amenazar a ustedes? No, no, rotunda, te lo digo, no existen. Ya se reunió. Para el proceso de reclutamiento de las Fuerzas Rurales, se inscribieron más de 5.000 aspirantes, de los que se seleccionaron 2.000 y solo 907 fueron dados de alta. Los problemas de inseguridad que enfrenta Michoacán han originado una disminución del 50% en el número de turistas que visita Erongarícuaro durante los últimos dos años. En todo el estado y en todo el país. ¿A Erongarícora de qué forma? También, pues porque los turistas no quieren salir de sus casas, se sienten inseguros en todas partes del país. En entrevista del alcalde de este municipio, Everardo Alberto Cortés, dijo que esta situación ha originado que los 3 millones de pesos que se invirtieron durante su administración para el corredor turístico no se haya podido recuperar. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Por diversos factores, entre ellos el hablar una lengua diferente, en Michoacán solo 2 de cada 10 indígenas acepta el servicio médico que el sector salud les acerca a sus comunidades. Reconoció el secretario de salud, Carlos Aranzadonis, secretario de salud de Michoacán. Con el acercamiento de su propia lengua y en instalaciones que ellos vean que se les acoge con calidez, posiblemente podamos elevar esto a que los 10 de cada 10 puedan estar afiliados al Seguro Popular. En el marco de la entrega de equipamiento del Plan de Comunicación Indígena, Aranzadonis dijo que para incrementar el número de personas que reciben la atención médica, se les explicará en su lengua los servicios que reciben en su localidad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con la creación de la Secretaría de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, busca el gobierno de Michoacán evitar otra crisis como la que actualmente atraviesa el Estado. Pero tenga la certeza de que haciendo funcionar la parte de la Contraloría Ciudadana y haciendo funcionar lo que verdaderamente es el control interno, tendremos unos muy buenos resultados y abonaremos a que las crisis como la que tiene el Estado el día de hoy no se presente más. Las jornadas de actualización serán los días 11 y 12 de agosto. Se capacitarán a asesores y personal técnico del Congreso del Estado sobre temas como la Reforma Constitucional de 2008, las Reformas Constitucionales de 2013 y las Reformas Federales pendientes. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. En Michoacán, 248 mil lugares son dirigidos por una mujer jefa de familia que hace las funciones de padre y madre a la vez, informó Germán Alberto Iretta, director del programa de microfinanciamiento con mujer. En rueda de prensa, dijo que en busca de beneficiar a estas mujeres, el próximo viernes arrancará en el Estado el otorgamiento de crédito a féminas de 36 municipios. Tiene cuatro ciclos el programa por mujer, en el primero les otorgamos de mil a cinco mil, en el segundo de mil a diez mil, en el tercero hasta veinte mil y en el tercero hasta treinta mil, que multiplicado por las cuatro mujeres del grupo, pues pueden ser hasta ciento veinte mil pesos. Germán Alberto Iretta explicó que el presupuesto para este programa es de veinticinco millones de pesos, los cuales se repartirán en grupos de mujeres conformados con cuatro y seis. Para Cuasar TV, Andra Fernández. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.